Nuestro buen Dios y Padre que estás en el cielo, hemos llegado a tu santuario, Señor, porque estamos seguros que aquí está tu presencia. Y suplicamos, Señor, que todos podamos percibirla en nuestro corazón y también en nuestro medio. También venimos, Señor, para escuchar tu palabra. Permite que al abrirla puedas hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, que puedas fortalecernos para anhelar hacer tu voluntad. Dios querido, te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Qué privilegio que podamos estar aquí juntos para adorar al Señor después de una semana de diversas actividades, para algunos de trabajo, una semana para otros de estudio, quizá ya de trabajos que hay que entregar, pero finalmente una semana que hoy está concluyendo con el día de reposo, donde tenemos un encuentro con Dios. También nos sentimos felices de nuestros hermanos y amigos que nos acompañan a través de las redes sociales, observando este culto de adoración al Señor y esperamos que juntos podamos ser conducidos en el estudio de su palabra y en el entendimiento del mensaje de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fíjense que vivimos en un mundo que es muy interesante porque es un mundo que las personas piensan que está abandonado. De hecho, hay algunas personas que se llaman deístas, que dicen que un día Dios hizo este mundo y después de que se les salió de control, lo dejó y se fue. Y ahora los seres humanos tratan de arreglársela por sí mismos. Y hay una gran cantidad de personas que así se sienten, lejos del amparo divino. Que a veces cuando algo les sucede, lo primero que siempre preguntan es, ¿dónde está Dios? Y a veces no importa si son religiosas o no. Es la pregunta que casi siempre surge. Hace unos años atrás cuando estalló una bomba en París y una gran cantidad de personas fueron heridas y lamentablemente algunas de ellas murieron, las personas en un país como ese donde piensan que pueden arreglarse las cosas por sí mismos, cuando estaban observando la tragedia y participando de la misma, se hicieron la misma pregunta, ¿dónde está Dios? Por eso es que en esta mañana, vamos a hablar de que Dios siempre está contigo. Fíjense bien. Dios siempre, siempre está contigo. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos ciertos conceptos que no necesariamente es la manera como Dios se manifiesta en nuestra vida, pero Dios ahí está. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo. Vamos a tener dos libros abiertos al mismo tiempo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 14. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, vamos a leer o vamos a estar a pendientes de los versículos 22 al 33. Este es uno de los acontecimientos más extraordinarios que tenemos en la Sagradas Escrituras. Yo lo disfruto cada vez que lo leo, cada vez que lo estudio. Es tan placentero como no tiene ni idea, por lo menos para mí. Porque justamente nos muestra que Dios siempre está con nosotros. Pero ahora déjenme hablar un poquito del contexto en que se da todo esto. Si nosotros vamos al capítulo 6 y al capítulo 14 de los versículos 13 en adelante de San Mateo, vamos a encontrar que el contexto es la multiplicación de los panes y los peces. Ustedes conocen esa historia. Cuando el Señor observa que todos han comido, que se han recogido las cestas suficientes de pan porque ha sobrado, ahora empieza a escuchar un murmullo de las personas. Y el murmullo es, queremos que Jesús sea nuestro Rey. Ahora, nosotros cuando predicamos, muchas veces decimos a cada uno de los asistentes, debes permitir que Jesús sea tu Rey. Eso es lo que nosotros como predicadores siempre decimos. Allí en tu corazón debe estar el asiento donde Jesús, ¿qué cosa? Está entronizado. Pero cuando ellos hablaban de hacer Jesús Rey, no estaban diciendo, permitamos que Jesús venga a nuestros corazones. No. Ellos simplemente querían hacerlo un Rey desde el punto de vista físico, porque habían visto la multiplicación de los panes y los peces. Y los discípulos, después de observar cómo la multitud estaba pasando ese mensaje por todos lados, los discípulos también fueron motivados a pensar exactamente lo mismo. Jesús debe ser hecho Rey ahora. Y ellos entonces decían a las personas que estaban cerca de ellos, porque se acercaban con los discípulos, oye, ¿qué te parece que Jesús sea Rey, que hoy lo hagamos Rey? Y los discípulos decían, bueno, Jesús puede ser Rey, solo que Él es muy modesto, Él es humilde, y sin duda alguna no desea que nosotros lo podamos entronizar. Así que vamos todos a ayudarlo para que Él pueda ser Rey. Sin embargo, cuando Jesús se entera de lo que ellos están planificando, simple y sencillamente les dice, ¿saben? A ustedes que son mis discípulos, suban a la barca. Y al principio como que quieren replicar. Sin embargo, la orden de Jesús es tan clara, en el griego habla de una orden tajante, de decir, vayan y súbanse. O sea, no es que si quieres, ve y súbete. Y entonces cuando los discípulos escucharon eso, de pronto dijeron, parece que mejor sí hay que subirse a la barca, ¿no? Porque nunca lo hemos visto así. En otra ocasión Jesús los había enviado a predicar y todos habían ido con gusto porque el Señor les había ordenado de una manera tan tranquila, vayan, prediquen mi palabra, extiendan el reino de Dios y les va a ir muy bien. Y lo habían hecho con gusto, pero ahora la orden de Jesús era sólida, no aceptaba réplica. Así que le digo, vayan y súbanse, mientras yo arreglo aquí las cosas con la multitud. Elena White dice que después de que el Señor Jesucristo queda solo con la multitud, les invita a que todos vayan a sus hogares, ya comieron, ya están satisfechos, ahora vayan a sus casas y en el camino alaben a Dios. Es lo que tienen que hacer. Sin embargo, ahora los discípulos están en la barca, esperando, no la han movido, no la han arrojado al mar porque esperan que Jesús llegue, pero Jesús les dijo a ustedes, vayan y crucen al otro lado. Y entonces aquí tenemos a los discípulos, en la primera parte de lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Así que vamos a abrir ahora el Evangelio según San Marcos, capítulo número 6, versículo 45 al 48, porque es aquí donde está el asunto tan interesante. Ya ustedes conocen parte de lo que hemos dicho, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de la Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y después con los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndole remar con gran fatiga. Fíjense bien lo que dice la Escritura. ¿El Señor Jesucristo estaba al pendiente de quién? De sus discípulos. La gran pregunta es, ¿ellos estaban seguros que Jesús estaba al pendiente? ¿De acuerdo a lo que nosotros vemos por lo que está sucediendo? Parece que no. Los discípulos, cuando se suben a la barca, empiezan a remar, y mientras van remando, de pronto sucede lo que pasa después de que han realizado alguna actividad. A los chicos que juegan fútbol, o que practican algún deporte, y que algún día tienen un juego emocionante, después de que termina el juego, ¿qué sucede? Siempre se quedan a platicar allí para ver cómo les fue. Oye, debimos haber hecho esto, debimos haber hecho esto más. Si tú le hubieras pegado fuerte a la pelota, hubiera sido gol. ¿Cuántas cosas platicamos? Bueno, los discípulos estaban platicando exactamente lo mismo. Oye, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos gritado más fuerte? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos tomado entre los doce y lo hubiéramos llevado a lo más alto de la multitud, o que lo hubiéramos colocado en nuestros hombros? ¿Qué hubiera pasado? Y recriminándose unos a otros porque no lo habían hecho, empezaron a remar y a remar. Mientras seguían remando, ellos empezaron a cuestionar algunas cosas. Por ejemplo, se empezaron a hacer algunas preguntas como las siguientes. ¿Será que realmente Jesús es un profeta verdadero o será un profeta falso? Porque ahora dudaban. Habían visto un milagro, pero después del milagro eso no quitaba que pudieran dudar. Así que ahora se preguntaban qué cosas. ¿Será que Jesús es un falso profeta o no? ¿Realmente Él es el que va a instaurar el reino o no? ¿Será que realmente es un rey o no es así? ¿Será que Él va a manifestar su poder en algún momento y nosotros vamos a poder decir con satisfacción y orgullo que seguimos a ese ser poderoso que realiza milagros y que es capaz de alimentar a las multitudes? ¿Será que lo podremos decir? ¿Será que en algún momento determinado nosotros podremos ver cómo Él actúa? Pero de pronto hay algunos de los otros. Ustedes saben que siempre cuando hay un grupito hay unos que son medio optimistas y otros que son medio pesimistas. Así que uno de los pesimistas dijo, bueno, quizá nos equivocamos. Porque si Él fuera tan bueno como es y tuviera tanto poder como tiene, ¿por qué no salvó la vida de Juan el Bautista? ¿A poco no lo pudo haber salvado? Y entonces de pronto alguien sacó la siguiente pregunta que los cimbró a todos y que esa fue la que más comentaron. ¿No será que Jesús es un impostor como dicen los escribas, los fariseos y los saduceos? Y nosotros simplemente nos hemos equivocado. Fíjense todo lo que había pasado después de un gran milagro, ahora les entra la duda. Y cuando entra la duda, ¿saben qué es lo que pasa? Las tinieblas físicas pueden ser oscuras y terribles, pero lo más terrible es cuando llega la oscuridad espiritual a la vida de cada una de las personas y sobre todo quienes estamos caminando en las pisadas del Señor. Eso es lo más terrible. Las tinieblas espirituales. Pero las tinieblas espirituales llegan a la vida de las personas cuando empezamos a dudar de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ahí es donde llegan las tinieblas espirituales. Ellos habían observado un milagro. ¿Qué más querían? ¿Qué más querían? ¿Cuánto tiempo había pasado del milagro a la duda? Unas horas. Unas horas. Y ya se les sabía qué cosa. ¿Y ya se les había olvidado? Estimados amigos y hermanos, ¿cuántas veces a nosotros se nos puede olvidar también todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿Cuántas cosas ha hecho por ti y por mí? ¿Y de cuántas de ellas te has olvidado? Y de pronto cuando llega un problema, de pronto, ¿qué cosa? De pronto empiezas a dudar. Porque crees que Jesús debió haber hecho las cosas de una manera diferente. Oh, Señor, si lo hubieras hecho así, hubiera sido mejor. Si lo hubieras hecho de esta manera, hubiera sido más extraordinario. Así que mientras ellos estaban con toda esa duda, lo peor empieza para ellos. Una tormenta. Imagínense, en medio del mar, no va Jesús y empieza la tormenta. Y ahora ellos, recuerden, la mayoría de ellos eran pescadores, sabían remar, así que cogen los remos y empiezan a remar y a remar y a remar. Y por más que reman, dicen las Sagradas Escrituras, que a lo más que llegaron fue a la mitad del mar. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros, era todo, y por más que seguían remando, no avanzaban, y solamente remaban y remaban y se quedaban exactamente en el mismo sitio. Ahora, ¿qué hacer cuando llegan los problemas y las dificultades si fueron permitidas por cada uno de nosotros? Ahora ellos dicen, ¿estamos qué cosa? ¿Cómo estaban ellos? ¿Solos, recuerden? ¿Estaban solos? ¿Solos? En el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo tenemos otra historia donde Jesús pasa por el mar en una barca, pero Él va con ellos. Y los discípulos todo lo que tienen que hacer es llamarlo para que despierte. Pero ahí está con ellos, así que van y dicen, Jesús viene aquí, van y lo despiertan y el Señor Jesucristo calma la tempestad. Pero ahora por más que lo buscan, ¿qué cosa? Jesús no está. Oye, ¿por qué lo dejamos? Y ahora viene el otro asunto. ¿Por qué dejamos al Señor Jesucristo cuando lo debimos haber esperado y esperado y esperado hasta que también se subiera la barca con nosotros? Los discípulos se sentían solos, abrumados. Elena de Juay cuando hace un comentario de este pasaje dice, en la tempestad y las tinieblas, el mar les había enseñado cuán desesperados estaban para que anhelaran la presencia del Maestro. Ahora sí debían, ¿qué cosa? O hay que anhelar la presencia del Maestro, pero el asunto es que ellos mismos, ¿qué cosa? Ellos mismos habían platicado de las dudas, ellos eran los que habían estado platicando si Jesús era el que podía hacer los milagros o no. Es más, no estaban ni los escribas ni los fariseos ahí, eran solamente los discípulos. Sí, es terrible sentirse solo, de verdad es terrible sentirse solo. De hecho, hay una investigación que hizo la BBC que descubrió lo siguiente para que se den una idea. el 27% de las personas mayores de 75 años dicen que a menudo se sienten solos, a menudo se sienten solos. Pero ustedes tal vez digan, porque la mayoría de quienes están aquí son universitarios, digan, bueno, yo todavía no llego a tanta edad, todavía tengo 75, así que, pues como que no me pasa mucho. Pero ahora escuchen lo siguiente que descubrió esta encuesta que es muy interesante, fíjense bien. en los jóvenes de 16 a 24 años, ¿cuántos tienen entre 16 y 24? Yo me pasé ya por unos cuantos meses. Sí, sí, pero algunos de ustedes tienen entre 16 y 24, ¿no? Los que tienen entre 16 y 24 años de acuerdo a esta investigación descubrió, esta investigación descubrió que estas personas que tienen entre 16 y 24 años un 40% de ellos se sienten solos. ¿40%? Así que quiero decir que 4 de cada 10 personas que están ahora aquí en esta iglesia, ¿qué cosa? ¿Se sienten solas? ¿Se sienten solas? ¿Solas en medio de un mar de gente? Eso es imposible. Y sin embargo, una gran cantidad de personas se sienten solas. Los discípulos ahora se sentían totalmente solos. La soledad puede hacer que te sientas como el más miserable de los seres humanos aquí en este mundo. Eso es lo que puede hacer la soledad. Que de pronto te das cuenta y no hay nadie que esté cerca de ti. O si eres uno de los chicos nuevos que llegó este semestre, de pronto te acuerdas de la comida del sábado que no se parece a la del comedor aunque es muy sabrosa y de pronto dices cómo extraño la comida de mi mamá. Cuando estabas allá no la querías, ¿verdad? Pero ahora cómo la extrañas porque así somos los seres humanos. Ay, ¿por qué estoy aquí solito? ¿Por qué me habrán mandado aquí? Y si hubiera un estudiante aquí de preparatoria a veces los de preparatoria dicen ¡ay, casi me mandaron al reformatorio aquí lejos de mis papás! Las personas se llegan a sentir solas, solas. Es posible que extrañes a los amigos que dejaste allá en la iglesia de donde vienes o en la comunidad de donde vienes. Dejaste a las personas y oye, aquí te cuesta trabajo hacer amigos y de pronto ¿cómo te sientes? Solo también, solo. Quizá también en medio de los que estamos aquí hay algún chico o una chica que ya está en el quinto semestre o en el séptimo semestre o en el noveno semestre y que quisiera que alguien de aquí le hablara para que fuera novia o un chico que quisiera que alguien le hiciera caso pero nadie. ¿Cómo te sientes? Cuatro, cinco años de aquí y sigue solo. Es terrible, ¿no? ¿O no es terrible para ustedes? Eso sí, es terrible. Sentirse solo es una de las peores cosas que le puede pasar a todas las personas. ¿Saben que el pensamiento más triste que he leído en mi vida? ¿Escuchen bien? El pensamiento más triste que he leído en mi vida no lo encontré en un diario, no lo encontré en un libro, lo encontré en el dormitorio 3. El más triste de mi vida que no quisiera que se pudiera repetir de nuevo. Resulta que yo viví muchos años en el cuarto número 12, bueno, no muchos años, dos años, tres años en el cuarto número 12, de ahí del dormitorio 3, siempre en el cuarto 12, pero en el cuarto año cuando estaba a punto de graduar me cambiaron al cuarto 14. Yo decía, ¿por qué en el 14 si siempre he estado en el 12? Bueno, Dios me quería enseñar una lección ahí. Escogí la cama, en ese tiempo había tres camas, hoy nada más son privilegiadas ustedes porque solamente hay dos pero en aquel tiempo había tres y entrando a la puerta ahí estaba la primera, el primer lugar, las primeras tres camas y a mí me gustó esa primerita entrando a la puerta a la primera, a muchos no les gustaba porque casi siempre que llegaban amigos en la cama que más se sentaban era en esa entrando luego, luego. Pero bueno, a mí esa me gustó y entonces recuerdo que puse mis cosas y de esas veces en que te acuestas está el colchón sin la sábana todavía porque recién estaba llegando, había llevado mi equipaje, lo coloqué a un lado y fui y me acosté sobre el colchón viendo hacia la litera que estaba arriba, no se podía ver ni el techo, era la litera que estaba arriba y entonces me quedo viendo hacia el techo y observé una leyenda que decía lo siguiente y por eso le digo que es lo más triste que he leído en mi vida porque decía lo siguiente, me voy como llegué solo y sin amigos. Más triste, el más triste en una comunidad donde estás rodeado de personas, en un cuarto donde por lo menos hay, en ese tiempo había por lo menos otros cinco compañeros, en un grupo donde por lo menos hay 30 o 35 alumnos y que de pronto alguien de esta institución diga qué cosa, me voy como cuando llegué solo y sin amigos. Pero saben estimados jóvenes y estimados hermanos, todos tenemos que recordar lo siguiente, Dios siempre está al pendiente de ti y tu familia porque dice el versículo 48 del Evangelio según San Marcos y el versículo 48 y viéndoles remar con gran fatiga. Ellos pensaban que estaban solos y qué cosa, y Jesús estaba al pendiente de ellos. Ellos estaban sufriendo y pensando aquí estamos solos y Jesús, Jesús los está observando. cuando pasas por situaciones difíciles siempre recuerda Jesús sigue qué cosa, observándote. Siempre está al pendiente de ti, siempre, siempre. Así que no necesitas sentirte solo o sola. Vamos a hacer un pequeñito ejercicio, ¿quieren colocarse en pie? Colóquense de pie todos, todos vamos a colocarnos en pie tantito, no vamos a gastar tanto, coloquémonos en pie todos. Todos vamos a hacer un ejercicio para ver este primer punto porque estamos aquí. Ahora, como yo sé que estás con tus amigos que están en la misma banca que tú, vas a voltear a la banca que está hacia atrás. No todos, pero nada más la primera y la segunda, tercera y cuarta y así sucesivamente. Aquí donde están estos hermanos primeros van a voltear a la de atrás, los que siguen a la de atrás y así sucesivamente. Y le vamos a decir a la persona que está ahí detrás de nosotros, ¿sabes? No te sientas solos. Sola. Jesús está contigo y yo también. Voltense ahí sin ningún problema, pueden voltearse. No pasa nada, hagámoslo, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué tenemos que sentirnos solos en medio del pueblo de Dios? Eso es imposible. Es imposible. Es imposible. ¿Ok? No te sientas solo. Jesús está contigo y yo también. Dios está contigo Muy bien, vamos a colocarnos otra vez en nuestro lugar. Yo sé que es un buen ejercicio, hermanos, porque realmente ninguno de nosotros debiese nunca sentir, sentirse solo. Dios, ¿qué cosa? Dios está al pendiente de todos nosotros. Pero aquí viene la segunda parte tan interesante de este pasaje porque ahora el Señor Jesucristo que los ve que están ahí sufriendo, ¿qué es lo que hace? Recuerda primero, Dios está al pendiente y lo segundo, Dios siempre se acerca a ti. Dios siempre se acerca a ti. Los discípulos piensan que están solos y de pronto dicen las Sagradas Escrituras que el Señor Jesucristo empieza a andar sobre el mar y a caminar donde ellos están. Ahora imagínense cuánto tiempo llevaban sintiéndose solos. Ellos habían empezado quizá a remar como a las seis de la tarde, quizá a las cinco de la tarde cuando se subieron a la barca, a las seis. ¿Y qué hora era cuando Jesús está yendo con ellos? Dice las Sagradas Escrituras que era aproximadamente las tres de la mañana, las tres de la mañana. La cuarta vigilia de la noche. Ellos habían dividido, al igual que dividían el día, de seis a nueve, nueve a doce, doce a tres, tres a seis, también dividían la noche de la misma manera. Primera vigilia de seis a nueve, segunda vigilia nueve a doce, tercera vigilia doce a tres y cuarta vigilia de tres a seis. Así que, ¿qué hora era cuando el Señor Jesucristo va con ellos? Algunos dicen que la hora más oscura. Cuando piensas que estás solo, siempre Jesús se acerca a tu vida. Eso que nunca se te olvide. Dios está al pendiente, pero a veces cuando piensas que no está cerca de ti, siempre está allí. Él sabe que sus discípulos están en problemas y va caminando sobre el mar a donde ellos están. Ellos están con una seguridad. Jesús puede hacer todo. Pero, ven, pongámonos en el caso de los discípulos. ¿Ellos habían visto caminar alguna persona sobre el agua? Sí, Jesús había sanado a muchos cojos, había limpiado leprosos, pero que alguien camine sobre el agua. No sé si ustedes han visto algo así, pero yo tengo que aceptar, no. Y de los milagros que tenemos en la Biblia, esta es la primera vez que se habla de una persona que camina sobre el agua. Así que ellos esperaban que el Señor acudiera a ellos, pero tenían una cuestión en mente. Es imposible que ahora Dios o que el Señor Jesucristo se acerque a nosotros. Es imposible porque Él se quedó lejos. Así que, ¿cómo va a estar cerca de nosotros? A veces nosotros pensamos en imposibles. ¿Hay acaso algo imposible para Dios? El Señor Jesucristo simplemente se puso a caminar sobre el agua y va caminando sobre el agua. Y entonces ellos simplemente con todo ese temor que ahora les ha ocasionado el mar agitado fueron sacudidos en su corazón porque estaban con un ánimo demasiado agitado por un lado y por otro lado tenían un miedo extraordinario de tal manera que dice la Sagrada Escritura en el versículo 49 y gritaron y gritaron ¿por qué? dice la Sagrada Escritura que ¿qué fue lo que vieron? ¿ustedes han visto alguna vez un fantasma? Sabemos que eso no existe sabemos que cuando algo así se aparece no es Dios el que se aparece pero imagínense en aquellos días los judíos creían justamente en apariciones y ahora dicen este que está aquí es ¿qué cosa? En medio de la noche que estés en medio mar todo oscuro y que de pronto observas que viene una luz allá en la lejanía y se viene acercando y acercando y acercando y acercando cada vez más y más y más y más y más y ahora está tan cerca que lo puedes ver debió haber sido terrible de verdad miren yo recuerdo hace tiempo atrás estábamos en un campamento de vida primitiva y en ese campamento de vida primitiva en la noche teníamos una caminata que le llamamos la caminata nocturna y en esa caminata nocturna los chicos tenían que llevar su lámpara como todo siempre se les dice vamos a un campamento no se les olvide llevar la lámpara no se les olvide esto pero muchos de los chicos y de las chicas decían lámpara no hombre todo va a estar bien ahí oigan pero es de vida primitiva sí pero para qué llevamos tantas cosas y entonces muchos de los chicos no llevaban lámpara de los mismos colegas pastores que ayudaban para que esa actividad se realizara tampoco llevaban lámpara y entonces en esa caminata nocturna tenía que pasar por un pequeño arroyito después venía una cascadita subían por una cuerda y cuando subían por esa cuerda tenían que ir por un caminito y cuando pasabas cerca del caminito pasaba un pequeño lugarcito donde corría el agua un pequeño canal ahí corría el agua y siempre tenías que pasar por ahí te tenías que agachar y ya seguías tu camino ahora imagínense ustedes en ese tiempo la caminata se hacía totalmente en la noche cuando ya no se veía más nada para que los chicos sacaran las lámparas así que estaba oscuro no se veía mucho los chicos no llevaban lámparas imagínense de noche todo se parece así que estaban en ese canal su servidor junto con otros colegas pastores éramos los últimos que pasábamos y entonces esperé a los últimos pastores y les dije oigan ya pasaron todos y me dijeron si ya pasaron todos y entonces empezamos a caminar pero uno de los pastores se quedó detrás de nosotros detrás de nosotros él se quedó solo al final al final de todo y entonces todos pasamos por el canal el pequeño canal sin ningún problema pero de pronto escuchamos un grito terrorífico terrorífico así dijimos ¿qué pasó? ¿qué pasó? de alguien que se ha espantado pero terriblemente y entonces cuando vemos al pastor que viene corriendo él era un poquito gordito así que viene corriendo con los otros y todos le preguntan ¿qué pasó? un fantasma nos dijo pastor espérate como un fantasma si tú eres pastor también pues algo pasó uno dijo algo pasó porque porque cuando pasé por el acueducto me agaché y entonces una mano me jaló de los cabellos y me trató de levantar nosotros empezamos a reír porque el pastor así como estaba pasadito de peso yo creo que pesaba como unos 95 100 kilos ¿quién lo iba a levantar? pero él estaba convencido que alguien lo quería levantar ya después investigamos cómo estaba la cosa resulta que otro pastor que era muy delgadito que había ido de negro no se veía nada entonces se subió sobre el acueducto y esperó que pasara el último y al último fue al que le jaló y le tocó a este compañero o es que de noche ¿qué cosa? de noche se pueden hacer muchas bromas terribles pero de noche cuando tú no estás bromeando y de pronto ves que alguien viene a donde tú estás generalmente vas a gritar igual que los discípulos y los discípulos gritaron también de espanto porque el Señor Jesucristo viene para ayudarles ellos ¿qué dicen? ¿te has imaginado cómo Jesús viene a tu vida y a veces en lugar de que pienses que es para bien piensas que es para mal? yo conozco muchas personas que a veces tienen miedo de Dios tienen miedo de Dios ¿y por qué tienes miedo de Dios? dime ¿por qué tienes miedo de Dios? si es la persona y el ser más extraordinario de todo el universo con el cual te puedes acercar con mucha confianza con Él ah pero cuando viene cerca de ti ¿qué cosa? hoy no que no que no venga porque ¿qué me puede pasar? ¿y qué vas a hacer entonces cuando venga por segunda vez porque por segunda vez va a venir y lo vas a tener que observar y vas a tener que levantar las manos con gozo y alegría bueno espero que todos las levantemos con gozo y alegría ¿verdad? y que digamos este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará pero estos hombres que habían estado allí tan tranquilos ahora se asustan se espantan porque piensan que Jesús es solamente una aparición pero Jesús es mucho más que eso Jesús es aquel que puede controlar la naturaleza es aquel que puede caminar sobre las aguas es el gran yo soy por eso es que Jesús cuando ellos le preguntan que se espantan se asustan el Señor Jesucristo con cañón le dice yo soy yo soy la palabra la expresión yo soy es está referida al Antiguo Testamento cuando Moisés le pregunta Señor ¿quién eres para que yo le diga a los hebreos que los vas a sacar de aquí ¿quién eres? ¿cuál es tu nombre? y el Señor le dice ¿qué cosa? pues diles yo soy oye pero si me preguntan algo más pues diles yo soy el que soy y con eso es todo pues sí porque cuando tú y yo decimos yo soy es un presente que nunca pasa así que cuando el Señor Jesucristo les estaba diciendo yo soy simple y sencillamente les estaba diciendo ¿saben qué cosa? yo estoy con ustedes todavía y vine para ayudarles están ustedes en un problema tremendo de su vida yo voy a ayudarles ahora fíjense bien ¿por qué el Señor Jesucristo vino caminando? ¿se han preguntado ustedes eso? había podido llegar de otra manera pero ¿por qué vino caminando? ¿se acuerdan lo que iban platicando mientras iban en la barca? que si Jesús era que si no era cuando el Señor Jesucristo viene les enseña que Él sigue siendo el mismo ayer hoy y por siempre por eso el Señor Jesucristo llega caminando a donde ellos están para mostrarles que sigue siendo el mismo hace un milagro extraordinario para que ellos nuevamente reafirmen su confianza en el Todopoderoso y es lo que tenemos que hacer reafirmar nuestra confianza en el Todopoderoso porque en todo momento Jesús está listo para venir a tu vida y calmar las tremendas tormentas de tu existencia pregúntate ¿qué tormentas tienes a veces en tu vida? ¿son tormentas pequeñas? ¿son tormentas medianas? ¿son tormentas grandes? ¿qué tormentas tienes? no importa la tormenta que tengas Jesús viene a tu vida y ¿qué cosa? cualquier tormenta la transforma en bonanza eso siempre tienes que recordarlo a veces puede ser que lo podamos olvidar y finalmente lo último que dicen las Sagradas Escrituras y vamos a ir a San Mateo capítulo 14 porque este es el último asunto por el cual Dios te trajo a esta institución recuerda siempre cuando tú te preguntes ¿por qué vine a esta institución y no fui a otra? ¿por qué? ¿por qué cuando quizá pude haber ido a una universidad diferente o una universidad estatal donde no pagaran un centavo? ¿por qué Señor me trajiste aquí? siempre hazte esta pregunta pero hoy Dios te va a dar la respuesta porque es un asunto tan distinto y tan extraordinario capítulo 14 versículo 28 el Señor Jesucristo ya les dijo no teman tranquilos y ahora ¿qué hace Pedro? Señor si eres tú ¿qué cosa? si eres tú ¿qué cosa? les voy a hacer una pregunta ¿cuántos de nosotros nos hubiésemos atrevido a decirle algo así al Señor Jesucristo? con confianza bueno parece que aquí no hay ningún Pedro porque lo que él estaba diciendo realmente era un asunto fuera de lugar para cualquier persona pero aquí entendemos una última cosa Dios desea hacer cosas extraordinarias contigo por eso es que siempre está contigo ¿por qué? porque Dios desea ¿qué? hacer maravillas contigo eso siempre recuérdalo Dios desea ¿qué cosa? hacer maravillas contigo ahora fíjense bien hermano imagínense que soy Pedro estoy aquí el Señor Jesucristo está ahí Señor eres tú pues di que vaya a ti y entonces él los demás los otros once ¿cómo estarían viendo a Pedro? imagínense los demás ¿qué estarían pensando de Pedro? yo más de una vez me pongo en el papel de los once y luego en el papel de Pedro si hubiera sido uno de los once hubiera pensado ¿y este loco de Pedro qué se trae? y entonces dice el Señor Jesucristo mira Pedro está bien ven acá conmigo ven ven y entonces Pedro ni tardo ni perezoso ¿qué es lo que hace? va a la orilla del bote sube los pies y de pronto lo coloca en el agua yo por más aquí que quise detenerme en el aire no pude lo coloca en el agua ¿y qué cosa? y no se hunde y no se hunde y da otro paso más ¿y qué cosa? y no se hunde y otro más ¿y qué? ahora ¿qué hubieran pensado ustedes si hubieran sido los once que se quedaron en la barca? ¿qué hubieran pensado? por eso les digo la última gran lección que Dios tiene en este pasaje es que Dios quiere hacer maravillas contigo porque nadie puede hacer cosas extraordinarias si no confía si no confía en quién si no confía en Dios es imposible es imposible y aquí tenemos un hombre que se atreve a desafiar las leyes de la naturaleza porque el Señor Jesucristo le dijo ven ven desafiar las leyes de la naturaleza todos sabemos qué es lo que pasa ¿cuántos de ustedes han ido al ojo de agua? ¿a poco algunos no han ido al ojo de agua? de lo que se han perdido entonces de verdad el agua fresca para que ustedes se metan ahí un ratito pero cuando vas al ojo de agua trata de caminar un día sobre la misma ahí sobre la alberca trata de caminar ¿y qué te va a pasar? ¿qué te va a pasar? ay pastor pues me voy a hundir eso es lo normal pero resulta que lo normal no pasó con Pedro ¿qué era lo normal? que Pedro se hundiera ¿y qué pasó? lo anormal Pedro no se hundió ¿qué quiere hacer Dios con tu vida? cosas extraordinarias ¿qué quiere hacer Dios con la vida de quienes están de este lado? cosas extraordinarias es lo que Dios quiere hacer por eso te trajo aquí porque si no deseara hacer cosas extraordinarias no estarías aquí pero estás aquí porque Dios desea hacer cosas extraordinarias a través de tu vida eso es lo que Dios quiere tienes que aprender a confiar en Él y así que ahora tenemos aquí al gran Pedro bajando caminando hacia el Señor Jesucristo pero saben cuando estás haciendo cosas extraordinarias ¿saben cuál es el gran riesgo? porque hay un riesgo aquí es donde está el problema ¿cuál es el gran riesgo? que pienses que lo estás haciendo porque eres muy bueno así que imaginemos a Pedro va tranquilo caminando allí va hacia donde está Jesús y piensa solamente en Jesús porque va hacia Él va hacia Él y de pronto se acuerda una cosa ¿qué es lo que se acuerda? soy el único que viene caminando ¿cómo me estarán viendo los otros que están ahí atrás? estaba haciendo cosas extraordinarias Dios ya lo había colocado en un lugar que ningún otro ha estado colocado en todo el mundo solamente hay dos hombres que han caminado sobre el agua el Señor Jesucristo y Pedro pero a Pedro cuando está en el pináculo del éxito ¿qué cosa? voltea hacia donde están los discípulos ¿qué tal? ¿cómo me ven aquí? ¿a poco no me ven bien caminando sobre el agua? y cuando voltea otra vez a ver al Señor Jesucristo una ola lo tapa y ahora ¿qué pasa cuando en el pináculo del éxito pierdes de vista al Señor Jesucristo? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué le pasó a Pedro? ¿se hundió? cuando en el pináculo del éxito te olvidas de Dios recuérdalo siempre te hundes te hundes por eso es que el lugar más difícil a veces para ser fiel a Dios es cuando estás ¿qué cosa? aquí aquí porque cuando estás acá te pones de rodillas porque quieres llegar aquí pero cuando estás aquí de pronto dices bueno ves que estoy aquí porque realmente soy muy bueno sí soy muy bueno lo que sea de cada quien o sea no es que presuma pero soy muy bueno y pensamos que somos diferentes a todas las demás personas en aquellos días Pedro debió haberse mantenido observando al Señor Jesucristo pero no lo hizo y nosotros también tenemos que mantenernos de la misma manera el día que gradúes ¿qué vas a hacer? cuando te llegue el éxito profesional ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? cuando el éxito profesional toque a tu puerta o eres el gran médico ¿qué vas a hacer? ¿es posible que pienses que tienes tantos talentos que mereces estar donde estás? es posible y sin embargo la Sagrada Escritura dice que a veces algunos podemos tener el síndrome de Nabucodonosor ¿qué no es esta la gran Babilonia que yo edifique? yo la hice y entonces es posible que también suframos lo que sufrió Nabucodonosor que Dios nos tenga que hundir para que nosotros otra vez un día volvamos a mirarlo a Él los discípulos habían estado atónitos era un milagro lo que estaban viendo todos estaban participando de esto pero cuando Pedro dejó de ver a Jesús dudó y la duda lo apartó de Jesús y el orgullo lo hundió justamente en las aguas sin embargo la Escritura es tan genial porque registra que Pedro ahora clamó mientras está hundiendo y el Señor Jesucristo siempre extiende la mano para sacar a cualquier persona que se ha hundido tenemos que recordar que muchas veces nosotros tenemos que enfrentar algunas pruebas para nuestro éxito cuando nos está yendo bien y hay muchos personajes bíblicos que pasaron así fíjense los tres jóvenes hebreos les estaba yendo tan bien ahora tenían un buen trabajo en Babilonia y de pronto se les ocurre a hacer una reunión donde todos se tenían que arrodillar o te arrodillas o te arrodillas o vas al horno de fuego ¿qué vas a hacer? estaban en la cumbre del éxito Daniel el principal de los gobernadores de Babilonia ahora está ya en Medo Persia de la misma manera él es el que controla todo y ahora le dicen no puedes orar más a tu Dios porque el día que sigas orando a él entonces vas a ir al foso de los leones cuando está el éxito el mismo José ya ha pasado por problemas pero por fin otra vez parece que le va bien está en una casa de uno de los líderes de la defensa nacional ahí en Egipto y sin embargo cuando le está yendo bien ¿cómo se le ocurre a la mujer de Potifar venir para tentarlo en su éxito? bueno o miraba a Jesús o miraba a la mujer de Potifar prefirió mirar al Señor Jesucristo y fue a dar justamente a la cárcel Moisés un día llegó y no podían avanzar los israelitas y Dios le dice coge tu bastón y abre el mar para que pasen en seco qué éxito Guillermo Carey el iniciador del movimiento misionero moderno un día tuvo en su corazón el ir y emprender la predicación del evangelio en una nación que no era la suya y fue a la India y hoy se le conoce como el padre de las misiones modernas David Livingston dejó toda la comunidad de Inglaterra para embarcarse como misionero al África donde finalmente murió y lo recordamos por eso Jaime Yelena dijo hay unos jóvenes que dedicaron su vida al Señor y prácticamente de la nada con la ayuda de Dios formaron un movimiento que hasta la fecha no se detiene jóvenes tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a recordar en todo momento que siempre Él está al pendiente de nuestra necesidad siempre siempre tenemos que recordar que justamente el Señor Jesucristo está observándonos en todo momento porque Él está al pendiente de nuestra vida tenemos que recordarlo y tenemos que recordar que siempre se va a acercar a tu vida también y tenemos que recordar que en medio del éxito cuando hacemos cosas extraordinarias nuestra mirada tiene que permanecer en Jesús el autor y consumador de la fe en esta hora quisiera invitarles a ustedes jóvenes hermanos todo aquel que quisiera pedirle al Señor que le dé la seguridad de que va a estar al pendiente de Él durante todo este curso escolar quisiera colocarse en pie todo aquel que en esta mañana quisiera decirle al Señor Señor necesito que te acerques a mí durante este semestre quieres colocarte en pie y si eres un profesionista que está teniendo éxito que le digas Señor ayúdame a mantener mi mirada colocada en el Señor Jesús ponte en pie si quieres que justamente esto pueda ser una realidad en tu vida vamos a orar buen Padre que estás en el cielo nos sentimos tan felices Señor por estar en este lugar por tu Espíritu Santo que siempre nos acompaña Señor y permite que podamos tener la seguridad de que tú en este semestre estás al pendiente de nosotros y al pendiente de nuestros seres amados donde ellos se encuentran ayúdanos a confiar en esto Señor y permite también que podamos tener la plena seguridad de que tú te acercarás a nosotros durante este semestre de múltiples maneras quizá por un amigo por un profesor por un pastor por alguna persona que está aquí en esta institución Señor ayúdanos a verte en todo momento y permite Padre que cuando llegue el éxito a los jóvenes y a cada uno de los que estamos aquí siempre mantengamos nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo Dios querido te lo rogamos en el nombre santo de Jesús Amén Amén